Música Bueno, los quiero invitar a venir a ver Anything Goes, Vale Todo al Teatro Nacional a partir del 5 de julio Música Sí, Dios te oiga, estamos dispuestos a hacerla toda la actual todo el tiempo que el público lo decide Música Para toda la gente que ve en casa no me quedo, no se queden en casa váriense, vengan para acá y realmente lo estamos haciendo con mucho placer y con muchas ganas de que pasen un buen momento Música 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 Música